¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? ¡Pues le pegó ese pinche cohete! ¡Por Dios, es la nave Interestelar Enterprise! ¡Olvídalo! ¡Alguien pide una ambulancia! ¡Johnny! ¡John! ¡No te duermas, amigo! ¡Una ambulancia al 665 de la 34 Oeste! ¿Cómo carajo se cayó? ¡No tengo idea! ¡Fue él! ¡El que está disfrazado de Tortuga Ninja! ¿Pero cuál? A ver, dos pueden jugar esa mamada de donde está Wall, hijos de puta. ¡Sam, tu teléfono! ¡Es él! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Johnny! ¡Johnny, escucha! ¡Johnny, despierta ya, amigo! ¡Johnny, despierta! ¡Despierta, Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny, despierta! ¡Johnny, despierta! ¡Johnny, despierta! ¡Johnny, despierta! Gracias.